Queridas hermanas y amigas guías, espero se encuentren seguras, sanas y cuidándose de ustedes mismas y de los demás. En estos momentos, su bienestar físico-mental es muy necesario. Hola, queridas hermanas y amigas guías. Espero que estéis en seguridad, en buena salud y que se sientan bien soñando de ustedes y de sus amigos. Durante esta época, su bienestar, tanto físico como mental, es muy importante para nosotros. Entonces, se sientan bien soñando. Señoras y Amigas, les amigas guías y amigas guías. Espero que estén siglas tranquilas y amigas guías guías. Espero que estrenを mantenganse seguro,健康ya y cuidarse de ti mismo y cuidarse de otros. Durante este tiempo, su bienestar físico y mental es muy importante, así que por favor, cuidado. Quiero asegurar que nuestra organización sea sostenible y podamos seguir apoyando y empoderando a más niñas y jóvenes ahora y en el futuro. Quiero compartir con ustedes algunas de las medidas recientes que hemos adoptado en el Consejo Mundial. A partir del primero de mayo, estaremos reduciendo nuestras operaciones para poder gozar de los esquemas de protección del empleo que ofrece el Reino Unido y Bélgica. Las dos terceras partes de nuestro personal elegible dentro de este esquema se verán afectadas. Esto significa que en los próximos meses trabajaremos con un número reducido de personal asegurándonos de seguir apoyando a nuestras organizaciones y trabajando en nuestras actividades principales. Nuestros comisionadas, nuestros comités regionales, a través de sus voluntarias y personal, están en constante comunicación con sus comisionadas internacionales, con su presidenta nacional o sus comisionadas nacionales para conocer cómo se encuentran, cuáles son sus necesidades y cómo podemos apoyarlas. Nosotros, cada dos semanas, les enviamos a sus correos actualizaciones de las acciones que venimos adoptando. Nuestro sitio web y las redes sociales se mantienen activas para que permanezcamos comunicadas y conectadas virtualmente. Si tienen alguna pregunta, acudan a sus personas con contacto. Ahora más que nunca, la hermandad guía internacional es muy importante y nos fortalece. Queremos conocer de las grandes actividades que ustedes continúan realizando para sus niñas, en favor de sus comunidades. Y por qué no, reunirnos nuevamente alrededor cientos de miles de guías, alrededor de una fogata virtual. Desde la Asociación Mundial y Consejo Mundial, les enviamos un gran saludo, un abrazo virtual. Permanezcan sanas y positivas. Muchas gracias.